Estamos en Mercado Roma, estamos con Alberto Zacal. Pues cuéntanos, Alberto, por favor, ¿de qué se trata este increíble proyecto? Antes que nada, bienvenidos. La idea del Mercado Roma es un centro donde juntemos grandes estrellas como Zají y que la gente pueda venir a probar platos de la mano de Zají, sirviéndolos, armándolos y que vean todo el proceso, ¿no? Igualmente que vendan a comprar producto local, producto de nuestra ciudad, de nuestro país y cosas increíbles en sabores, en aromas, en texturas. Al fin y al cabo es una comunidad de gente que está acá adentro para servirle a todo el público. Y no nada más estoy yo, está Ricardo Muñoz Urita, Vicente Torres, José Ramón Castillo, José Miguel García, Edgar Núñez, Daniel Ovalía, o sea, de verdad un montón de cocineros y grandes apasionados de la comida, entonces... Y no nada más cocineros, tenemos productores directamente de las chinampas de Xochimilco, distribuidores de la central de abastos, productores de queso, productores de carne, entonces juntas a chefs increíbles, súper talentosos con estos productores y bueno, el resultado es algo increíble. Entonces, pues vámonos para que vean cómo hacemos en José Guadalupe el pozor y las tostaditas. Muchas gracias. A ustedes, pásenle. Bienvenidos a José Guadalupe, este es mi local dentro del Mercado Roma. Les voy a hacer unas tostadas, la primera es una de tinga de setas, que si quieren ver la receta le van a dar clic aquí a la página para que vean que se hace muy fácil. A mí me gusta poner hasta abajo de la tostada un poquito de frijol, para que no se vaya a romper la tostada porque las setas están un poquito caldositas, entonces siempre un poquito de frijoles, le van a embarrar muy, muy, muy bien. Es el éxito de cualquier tostada. Luego, el ingrediente principal, en este caso, la tinga de setas. Sean generosos con las tostadas. A mí me gusta después ponerle un poco de lechuga ya desinfectada, aceite de oliva, un poquito de sal, crema alrededor y al final, un poquito de queso cotija. Aprovecho. Ahora vamos a hacer una de pasta. Los frijoles otra vez, bien embarraditos. ¿Quieres frijoles en tu tostada? Mira, ten. Hay que enseñar a los niños a comer bien desde pequeños. Yo al mío le doy de comer todo el día y le encanta. La pata que ya está lista, está en escabeche, un poquito de zanahoria, ajo, cebolla, chiles encurtidos, un poquito de lechuga encima, aceite de oliva, no se olviden, la crema y el quesito. Ya saben que si les gusta esta y otras recetas, no olviden suscribirse al canal y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!